Bueno, se ha cortado y la verdad que el enfoque no era muy bueno, así que vamos a ver si hay más suerte como lo he hecho las otras veces. Esto tengo que inventar algo. A pie de andén le detienen agentes de la KGB. Se le acusa de traidor a la patria y de trabajar para los servicios secretos polacos. Esto lo habíamos visto, ¿no? El 21 de agosto, tras ser interrogado y torturado, le condenan y le ejecutan. O sea, está claro que la idea de Stalin es todo lo que ha tenido que ver con el oro, cargárselo. Y este anda listo. Desde allí envió una carta a Lehov. Es una lista de las operaciones más secretas de sus 19 años de espía al servicio de la Unión Soviética. En el documento, censurado por la KGB, el primer lugar lo ocupa la salida del metal, el oro. Orlov confiesa que fue la misión más sorprendente de su carrera. La carta termina diciendo, todo esto no verá nunca la luz. La intuición de Orlov no la tuvieron los cuatro altos funcionarios soviéticos testigos del acta de la recepción del oro. Grinco, Krestinsky, Margulis y Cagan fueron eliminados. El quinto de la fotografía es el embajador español Marcelino Pascua, quien antes de ser trasladado a París, se siente vigilado y perseguido y confesará a Vicente Polo sus temores. Vicente Polo es su ayudante, es su único ayudante este. De recelo y de temor y de que a él le podían urdir alguna trampa en una salida o crearle un accidente de automóvil. Ah, el aquí controlo que se vea. Algo que le hiciera desaparecer de ese pentapartido, de esos pentapartidos que habían participado de una manera fotográfica en la entrega y el recibo del oro. Polo será el último en abandonar Moscú. Antes lo harán los cuatro funcionarios del Banco de España, Candela, Padín, González y Velasco. Tras dos años de permanencia obligada en la capital soviética, serán disfresados por Europa y América. Nunca más volverán a España. Nunca ya verán suelo español. Ida y vuelta, las dietas, los sueldos y el alojamiento. Por Osilov. Finalmente la Comisión de Archivos de Rusia ha levantado el secreto de Estado que figura en los documentos. No sé si antes lo he dicho, pero creo que ya estaba cortado. Durante tres años de guerra, el Ejército Rojo desplazó a España a 1955 hombres. La mayoría llegó antes de 1938. La cifra es inferior a la que se creía hasta ahora. Ah, esto está cortado. Pero los aviadores, conductores, asesores, oficiales, traductores y mecánicos soviéticos representaron un coste importante para la República. ¿Qué antes he dicho? El Ejército Rojo se facturó el viaje de ida y vuelta, las dietas, los sueldos y el alojamiento. Y también el mantenimiento, hospitalización y vacaciones de las familias que dejaban, además de los funerales y subsidios para las viudas. Lo diré al final. El coste del adiestramiento de los pilotos españoles en la Unión Soviética y la creación o remodelación de aeródromos donde se hacían las prácticas de vuelo completan el apartado de personal de los informes confidenciales de Brochilov. Pero la partida más importante corresponde a los suministros bélicos. Desde octubre de 1936 a agosto de 1937 es la época feliz. La Unión Soviética envía 37 barcos cargados de armas que la República paga religiosamente al contado y sin demora. Total, 131 millones y medio de dólares. Además, los soviéticos cobran por gastos de organización una comisión del 4 o el 2% según se trate de mercantes rusos o españoles. En agosto termina el periodo de suministros regulares. Indalecio Prieto, ministro de Dutta. El importe es de casi 40 millones de dólares. Durante esta etapa, además de la política dilatoria de Stalin, el bloqueo fascista del Mediterráneo y la bandera vigilante de los dos puntos de la no intervención contribuyen a disminuir la llegada de las armas. La Ruta del Norte se organizó tras el endurecimiento del asedio de la costa española y de la activación de las flotas militares de Alemania e Italia. Ahora veremos la Ruta del Norte. Bueno, ya la hemos visto un montón de veces. La Ruta del Norte pasaba por los puertos vía. Así ya se corrobora. Ya he notado yo dos cosas. Esta ruta era más difícil y más larga, ya que las condiciones climáticas eran muy duras. En septiembre de 1938, una vez más, los suministros se paralizan. La parada coincide con un hecho internacional. La noche del 29 al 30 de septiembre, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia firman el Pacto de Múnich. Hitler tiene vía libre para invadir Checoslovaquia. A partir de aquí, a Stalin solo le preocupa neutralizar el peligro de la expansión nazi que puede afectar sus propias fronteras. En Cataluña, las autoridades republicanas y la Generalitat dicen adiós a los brigadistas internacionales. Los republicanos llegaron a hacer trato de defensa soviético. Se puede conocer el contenido de la conversación. Hidalgo le dice a Brochilov Salvo su país, nadie nos vende nada. El hecho es que pagamos a unos estafadores o a otros, pero no recibimos nada a cambio. Este Hidalgo de Cisneros, que es el alto mando de la aviación republicana y ya que no sé cómo irá, me imagino que irá en avión, a última hora ya va a la desesperada a negociar con Stalin que le manden más suministros porque están asfixiados. Y este le dice que ya no queda ni un gramo de oro, que con qué lo van a pagar. Y entonces inventan ahí un préstamo que lo firma y hacen ahí un paripé. Y este se mosca y dice la cosa es que a unos estafadores o a otros, pero nadie nos vende nada. Los republicanos llegaron a hacer tratos de compra de armas con 36 países diferentes. Y debo decir, dejando de lado casos individuales, que los republicanos tuvieron que pagar precios astronómicos bajo una gran corrupción. No solo a nivel de los comerciantes, sino que también pasaba con ministros, oficiales del ejército y gente de esa clase a todos los niveles. No ponían el caso. Stalin recibe a Hidalgo de Cisneros en un despacho del Kremlin. En Moscú ya no queda ni una pieza de oro y los soviéticos quieren saber cómo se pagará esta nueva remesa de armas. El jefe de la aviación republicana comenta en sus memorias que acordaron un crédito de 110 millones de dólares con la única garantía de su firma. Pero en realidad solo era un gesto, porque Stalin y Morosilov redujeron a la mitad el valor del pedido y ni eso llegó al ejército de la república. Es el último suministro, perfectamente detallado en el archivo militar de Rusia. Este informe de 24 páginas del 14 de diciembre de 1938 es la lista de la carga de los siete barcos preparados en el puerto de Murmansk para ser enviados a Burdeos y desde allí por tren AX. Coste total de la operación 55 millones de dólares. La cifra coincide sospechosamente con el importe del Fondo de Ayuda Internacional que a lo largo de los tres años de guerra se ha recogido en Moscú. Este es el último envío que se intercepta entre el puerto de Murmansk y la frontera catalana. El material retenido en Francia sería reclamado por las autoridades soviéticas con el argumento de que no lo habían cobrado. El 22 de junio de 1939 con el gobierno de la república en el exilio y el general Franco instalado en Madrid el Ministerio de Defensa soviético hizo un certificado de los artículos recuperados. Las iniciales KB del mariscal Klimen Boroshilov cierran el último documento. Bueno, pues entonces eso. Decís que todo esto sin sin Gorbachó que fue el que desclasificó todos estos papeles secretos del Kremlin pues nunca nos hubiésemos enterado de nada. Y decís también que no la eliminación el detalle vamos el detalle macabro de cómo eliminó a todos los que estaban implicados en la operación o sea los utiliza se sirve de ellos y luego se los carga y luego hemos visto ahí que cómo meten la factura para justificar es como cuando yo tengo que justificar algo y me tengo que agudizar mi ingenio y y y meter todo 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 horas de esto horas de máquina de esto de lo otro no sé qué por lo mismo ahí todo o sea que desde todos los que se dedicaron a la operación secreta todo al final pues claro dice no no es que ya no queda ninguna gota o sea la viga ha estado todo bueno 20 minutos ahora 11 porque este va a ser una segunda parte y bueno vamos a ese el capítulo ya ya no tenía más no si en el 60 60 bueno pues luego ya el bando por otra parte no el bando sublevado porque como hemos visto o sea la república es mayormente a la unión soviética y el tema del oro y ahora los bandos sublevados que no contaban con oro sufragó la mayor parte del coste de la guerra una cantidad parece ser similar a la de la república pero claro mediante crédito obtenido de Italia Alemania la Alemania nazi se cobró una parte de material de guerra que suministró en especie un sistema ideado por Germán Goering con alimentos materias primas minerales españoles que llegaban a Alemania a través de dos compañías creadas con tal fin Gizma y Roac algo parecido ocurrió con Italia por lo que las dos potencias fascistas sustituyeron a Francia y Gran Bretaña como primeros clientes comerciales de España porque en España los italianos pusieron la FIA como para vendernos coches pusieron aquí fábrica FIA también como pago obtuvieron también ayuda económica y financiera de empresas y hombres de negocios de Gran Bretaña Francia y los Estados Unidos especialmente aquellos que más simpatizaban con la causa nacional por ejemplo las empresas norteamericanas y británicas Texaco Texaco que para mí es el detalle más más inverosímil o más más determinante ¿no? la Texaco le proporciona francotol gaso y tol combustible que sí al 3% no sé qué pero a crédito sin límite tol que necesitaba entonces pues claro sin embargo a la república se le llegaron unos pocos buques de petróleo pero eso se gastó Texaco Shell también le vendieron a crédito petróleo durante toda la guerra y luego también los Henry Ford con los camiones y entonces hay por ahí que no sé en qué minuto está y como tiene una hora el documental el documental es el oro de Moscú y está la página es en el canal de CGT Cataluña CGT Cataluña que no sé ahora mismo las iniciales CGT que serán pero bueno CGT Cataluña ahí está el oro de Moscú dura una hora bueno hay uno que no sé quién es y narra una conversación que se produjo de un que pasó un directivo de la Texaco sobrevolando por la por la batalla del Ebro por el Ebro y le mandó un telegrama a uno de los Henry Ford al hijo al padre a la abuela al que sea desde ese momento y le dijo veo a a tus camiones que con mi petróleo avanzan en la lucha contra el bolchevismo vamos el comunismo o los bolcheviques entonces claro la verdad que esto fue determinante la ayuda al bando reverde fue determinante y luego otra cosa que ya creo que la he comentado en algún vídeo que claro cuando luego llega acaba la segunda guerra mundial en el 45 y los aliados despedazan Alemania y ya Alemania no es ningún estado pues entonces ya la deuda que le quedara porque tenía que ser un deudón por cobrar de franco pues ya el nuevo estado no iba a decir que le debía agirle tanto pagándolo a nosotros eso es una cosa que me tengo que enterar pero vamos es de cajón o sea que ahí se le apareció el espíritu santo y con Italia igual porque también fue borrón y cuenta nueva y también el bando sublevado recibió importante ayuda financiera de españoles ricos como Juan March que este fue el que primero el que alquiló el avión el dragón Rapi para trasladar a Franco de Canarias al protectorado de Marruecos que aportó 15 millones de libras esterlinas o el de ex rey Alfonso XIII que donó 10 millones de dólares lo que yo me tengo que enterar es que otra duda que tengo que claro y ya con esto ya acabamos hoy no va a dar tiempo a biografía bueno sí realmente sí puede dar tiempo pero no tampoco la tengo la tengo lista es corta pero bueno no hoy ya son 20 minutos del otro y este 17 no son final los 40 que una duda que tengo es que Alfonso XIII se va en la tarde del 13 de abril del 31 porque en ese momento se precipitan los hechos y su propio monárquico diputados diputados monárquicos Alfonsinos son los primeros que dicen esto no tiene buena pinta esto ya la gente estaba saliendo a la calle el propio Sanjurjo como se la debía porque no lo nombró y nombró a Damaso Berenguer pues le dijo ahí te va a quedar solo que yo no voy a hacer nada no voy a meterle mano al pueblo y el conde Romanone que era un filibustero llegó y le dice ya he negociado con esto y lo mejor es que te vayas antes de que o sea que no te amanezca aquí o sea el 14 de abril ya no lo querían en España y está claro que se lo ganó a pulso eso está clarísimo pero mi idea o sea mi duda es cómo o ya él ya anteriormente ya había ido evadiendo capitales porque él dice que da 10 millones de dólares de aquella época y claro si da 10 millones de dólares como si yo dono a la asociación justicia por por la sanidad pues cuando hay cualquier cosa así pues 20 euros o vamos a poner 50 pero claro no va a dar o sea da una cantidad que más o menos tú ves o sea que si el tío dio 10 millones sí pero cuántos no tendría ¿no? cuántos no tendría cuántos heredó luego el este el Juan Borbón el padre de del emérito y el emérito lo ha vuelto a heredar o sea que eso lo van heredando todo y ninguno se lo gasta entonces ¿qué qué trama financiera porque antes no había los adelantos de hoy en día que transferencias pagadas bancarias por internet esto y lo otro que sí que a lo mejor con los adelantos de hoy hoy te bloquean la cuenta y a tomar por culo no hubiese podido hacer nada a lo mejor en aquella época era más fácil tendría que tener este estaferro que bueno que siempre hay gente dispuesta aparte cobrando y bien y me imagino que le cobrarían bien pero no lo sé o sea tengo tantísimas dudas y bueno a ver si en el grupo este hoy ya me han hecho me han una preguntada y una tontería y más o menos pues sí son me han me han aclarado unos temas no pues nada pues a ver a ver si me entero de esto pues venga en el próximo veremos Margarita Nelken que la he sacado ahí y luego he sacado también o sea luego tenía este el andaluz bueno no Blas Infante me cago en la leche y y he sacado también Benito Pérez Galdó para ver toda la influencia lo que pasa que es un pedazo tocho que no vea pero claro es que como está metido también en el ajo no sé si será otra más o menos otro parecido a este a Ortega pero bueno porque eso porque los intelectuales se pusieron todos a favor de la república y luego se fueron quitando el medio y al final huyeron al exilio e incluso vieron hasta con buenos ojos mucho hasta no sé si Marañón apoyó a Franco en fin y claro es que está tú dices bueno y cómo es posible todo esto pues nada seguiremos estudiando no venga 22 minutos y 20 del otro y y y y y y y